Estamos presentando el pago anual de impuestos para el ejercicio 2020. Como todos los años, el municipio, al iniciar el año nuevo, saca la opción y la posibilidad del beneficio del pago anual anticipado de los tributos. Este beneficio alcanza al impuesto inmobiliario, a las tasas por servicio, a las patentes y a las tasas de cementerio. En este programa de pago anual anticipado, en Cuara, dentro de lo que es la política fiscal del municipio, desde el primer día de gestión, el Intendente Eduardo Tazana nos encargó en crear y fomentar todas las medidas necesarias para que haya un incentivo para el contribuyente que paga en tiempo y forma. Es decir, lo que buscamos es que el vecino que esté al día sea el vecino que menos pague. Nosotros queremos cambiar ese paradigma que estaba anteriormente, en el cual había vecinos o contribuyentes que no pagaban a la espera de una moratoria, que esa moratoria hacía una quita de intereses y de multas y se ponían al día. Ahora buscamos recorrer el camino inverso en generar esa cultura de pago en tiempo y forma, en que ese vecino que cumpla con ese pago en tiempo y forma sea el que menos pague, y sabiendo que el pago en tiempo y forma permite al municipio tener previsibles sus recursos y, consecuentemente, poder ir brindando cada vez más y mejores servicios. Puntualmente, queríamos destacar que, en línea con este objetivo, ya el año anterior habíamos creado la figura del vecino destacado. El vecino destacado es aquel vecino que durante tres años estuvo al día con sus tributos. Ese vecino tiene el beneficio de tener bonificada la cuota de diciembre, es decir, la cuota de diciembre no la paga. Ya surtió efecto el año 2019, es decir, hay muchos vecinos que se han beneficiado de esta figura. El pago anual anticipado rige del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de enero del 2020. Los lugares, tanto de liquidación como de pago, son la Caja Municipal de Préstamos, la Agencia Correntina de Recavación, ACOR, y las delegaciones del barrio Doctor Nicolini, del barrio 17 de Agosto, barrio Sur.